El rechazo de una identidad ¿Qué es un rechazo? Sí, la identidad de un ser humano se identifica psicológicamente o en el cual se define a uno mismo. Es el caso de Manuel González, un homosexual que al trabajar en un bordel se viste como un travesti y se maquilla como una mujer. Generalmente actúa en espectáculos, en caso de Manuel, en los burdeles y que también tiene una identidad propia de sí mismo, dándole el nombre de la Manuela. Debido a su identidad como travesti, no aceptado por muchas personas, ya que lo veían fuera de lo normal. Este es el caso de Manuel González. Todo comienza en un pueblo llamado El Olivo, cerca de Talca. El Olivo es un pueblo poco desarrollado donde hubo un tiempo en donde Don Alejandro Cruz prometió que si no estarán por él, iba a hacer un gran progreso al pueblo entre ellos. Una carretera, arreglar la estación y la electricidad. Cosa que nunca ocurrió. La gente empezó a abandonar el pueblo, mudándose a otras áreas más desarrolladas. El pueblo fue quedándose solo, donde al final solo quedaba la iglesia, algunas cosas y una estación de tren la cual nunca se le dio el uso que se esperaba. El pueblo era manejado por Don Alejandro, el cual la gente lo consideraba un dios. Se hacía lo que él decía y se mostraba mucho respeto hacia él, aunque supieran que estaba equivocado. Por otro lado, se encuentra el burdel, donde vivía la Manuela, la japonesita y las demás prostitutas. Las dueñas eran Manuela y Japonesita, pero Japonesita era la que llevaba el mando y manejaba el dinero. Manuel González llegó al burdel unos años atrás para la celebración de la victoria de Don Alejandro, ya que fue elegido como senador del Olimpo. Manuel González era realmente la Manuela, un homosexual bailarín, que era como medio dueño del burdel gracias a una apuesta. La apuesta fue entre la japonesa, madre de japonesita y Don Alejandro. Esta era si la japonesa logra tener sexo con Manuel, ella sería la dueña del burdel, que era propiedad de Don Alejandro, pero ellos tenían que presenciarla. La japonesa le cuenta a Manuela, Manuela se niega desde un principio, pero la japonesa la convence diciendo que la casa iba a ser la mitad para él. Él acepta con la condición de que actúe, pero no termina así. La japonesa logra excitar a la Manuela y logran tener relaciones sexuales. Resultado de esto, la casa queda al nombre de la japonesa y de la Manuela. Después, al darse cuenta japonesa, queda embarazada de una añillita, la llaman japonesita. En otras palabras, la Manuela es padre de japonesita. Por otro lado, también está Pancho Vega. Se dice que era hijo ilegítimo de Don Alejo. Se crió en su hacienda, siendo compañeros de juegos de la moniquita, hija de Don Alejandro. Don Alejo trata de educarlo, pero este se nega a manera de rebeldía. Se siente culpable de la muerte de Moniquita, ya que la protege de tifos, pero ella es quien muere. Se va del pueblo y logra comprar un camión con la ayuda de Don Alejo. En consecuencia de dejar de pagarle a Don Alejo, él le quita los contratos del camión. Pancho Vega regresa al pueblo a pagarle a Don Alejandro, paga parte de lo que le debe y le pide que reanude sus contratos. Alejo le dice que no, cuando termine de pagar la plata que le debía del camión. Octavio, cuñado de Pancho, le da el dinero para que termine de pagar. Después de ir a la hacienda a pagarle a Don Alejandro, se van hacia el burdel. En el burdel, la japonesita recibe a Pancho y Octavio. La Manuela se esconde, ya que le tiene mucho miedo a Pancho debido a que hace un año atrás, éste abusó dándole la paliza junto a sus amigos. Pancho comienza a insultar a la japonesita. Eres fea, te pareces a tu padre. Y luego la rechaza pidiendo diversión. Es aquí donde sale la Manuela vestida de bailarina española, tomando vino, borrachos y bailando escuchando música. A la diversión, se rompe la vitrola, instrumento para escuchar música. Y deciden seguir la diversión hacia otro pueblo. Cuando van saliendo Octavio, Manuela y Pancho del burdel, Pancho Vega y la Manuela comienzan a besarse. Octavio se molesta al ver que se besan y le reclama a Pancho el por qué se deja besar por la Manuela. Él dice que no lo está haciendo, que es una broma. Y se enoja porque Octavio se da cuenta que le gusta la Manuela. Comienzan a golpearlo. Pancho logra escapar entrando a un terreno de Don Alejo. Pero le encuentran y siguen golpeándolo hasta dejar a la Manuela sin vida. ¿Qué pasó realmente con Manuela y Pancho? Lo que pasó realmente con estos dos personajes era que ambos tenían un sentimiento hacia el otro, pero nunca lo demostraron por medio de las producciones de la sociedad. En especial Pancho Vega, porque siempre es más caro su sexualidad. ¿Qué no dicen que tienes arrujado a Pancho Vega? ¿Quién dice? Él dice cuidadito. ¿Cuidadito con quién? Con Pancho. Dicen que no habla más que de ti. ¿A quién le pasó esta herencia bastante? A la misma Manuela, era Pancho y uno de sus amigos. Los que la humillaron, no le pegaron, no la trataron de malicón. En resumen, la denigraron. De esta forma, Pancho escondía sus sentimientos hacia ella y sus amigos no le van a gustar. Hasta que esa vez vino a la casa con un amigo perroche y se puso tan deshado cuando me hicieron tirar mi vestido de Española. ¡Inútil! Cuando se generó esta identidad de la Manuela, todo comenzó cuando lo reciben en un burdel. Le enseñan a bailar español y finalmente termina siendo muy identificada con su vestido rojo de Española. Y entonces se fue a la casa de una señora que le enseñó a bailar español. Y después ella lo echó y otras, siempre de casa en casa, sin un cinco en el bolsillo. ¿Por qué su padre no la aceptó con su verdadera identidad? Porque la gente rechazaba la idea de que Manuela fuera travesti, ya que éticamente era mal visto, como también el hecho de que le gustan a los hombres. Fue siempre peregrino desde que huyó de casa al saber que su padre lo golpearía por haber sido sorprendido con otro chiquillo. Después vivió con una mujer que le enseñó a bailar español. De ahí su vida sería ir de casa en casa, de prostíbulo en prostíbulo. De una casa de putas a otra, desde que tenía recuerdo, de una casa en otra, siempre. Desde que lo echaron de la escuela cuando lo pidieron con otro chiquillo y no se atrevió a llegar a su casa porque su papá andaba con un rebenque enorme, con el que llegaba a sacarle sangre a los caballos cuando los azotaba. Y entonces se fue a casa de una señora que le enseñó a bailar español. Y después ella lo echó, y otras, siempre de casa en casa, sin un cinco en los bolsillos, sin tener donde esconderse y descansar. ¿Cómo sucedieron los hechos? Cabe destacar que los hechos ocurrieron en secuencia de la asesina de la Manuela, debido a que no aceptaban su identidad sexual. Estos acontecimientos fueron. Primero, Pancho llega al pueblo para entregarle lo debido del camión a Don Alejo, y además llega con el anhelo de encontrarse con la Manuela. ¿La broma es tuya? ¿Te parece poca cosa? ¿Roto me lo agradeció? ¿Crees que no sé por qué viniste? Vamos a ver al otro lado mejor. Pancho no quería que Octavio supiera de la deuda. De este modo, Vega se empieza a enamorar de Manuela. Sin embargo, él no quiere admitir en su interior ese sentimiento por ella. Pancho se deja mirar y acariciar desde allá, el viejo maricón que baila para él y él se deja. Que Octavio no sepa, no se dé cuenta, que nadie se dé cuenta. Que no lo vean dejándose tocar y sobar por las contorsiones y las manos histéricas de la Manuela. Que no lo tocan, dejándose sí, pero desde aquí, desde la silla donde está sentado de nadie, ve lo que sucede debajo de la mesa. Pero que no puede ser, no puede ser y toma una mano dormida de la luz y la pone allí donde arde. De esta forma, Pancho agrede a Manuela para así no levantar sus pechos sobre sus sentimientos. Y justo cuando le iba a pegar, Don Alejo la pudo salvar. Y entonces Pancho curioso me encuentra en una esquina y me dice, me lazo. Han de sacarte eso que eres una vergüenza para el pueblo. Y justo cuando me va a pegar con esas manasas que tiene, yo me desmuevo. En los brazos de Don Alejo, ¿qué va a pasar? Días después, Pancho, acompañado de Octavio, llegan al burdel en busca de la Manuela. ¡Vienes! ¿Qué vamos a hacer? ¡No te muevas! La bocina se acerca a través de la noche y llega a Clara. Ahora viene, sí, frente a la casa. Los oídos dolían y la japonesita cerró los ojos y se cubrió los oídos. Pero igual que la Manuela, sonreía. ¡Pancho! ¿Qué vamos a hacer? La encuentran y después de mucha fiesta, Pancho, Manuela y Octavio se van del burdel rumbo a otro lugar. Pero cuando Octavio descubre a Pancho y Manuela besándose, su cuñado lo regaña. Y a pesar de que Manuela intenta escapar, las golpizas que le dieron terminaron con la muerte de Manuela. ¿Dónde fue el lugar de su muerte? Manuela escapa de Pancho y Octavio y muere en las viñas de Don Alejo. No sabe qué hora es, pero esos perros endemonios siguen ladrando a ella en la viña. Deben ser cerca de las 5 porque hoy ha llorado a Nelly y la Nelly siempre llora un poco antes de la madrugada. Entró en su pieza y se metió en su cama sin siquiera encender una vela. En conclusión, hoy en día se puede decir que ha aceptado por la sociedad la identidad propia. En el caso de Manuela, era muy mal visto ver a un hombre vestido de mujer y que le gustaran los hombres. En la actualidad, ya es aceptado por muchas personas. Manuela puede ser una inspiración para una aceptación propia de su identidad, lo cual es aceptado hoy en día a la homosexualidad. Como en el caso de Manuela y Pancho, ya que Pancho negaba sus sentimientos a Manuela por miedo a que diga la sociedad de él o que lo criticaran por tener una orientación sexual hacia los hombres. En consecuencia, al rechazo de Pancho termina por matar a Manuela para nunca sentir ese sentimiento de amor hacia él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!